Se jugó la décima fecha de la primera fase del campeonato de los Super Senior 50 y los resultados fueron los siguientes. La tabla de posiciones es encabezada por Villarreal de Talagante con 24 puntos. Segundos, Conde de Mansoay, Juventus El Bajo con 23. Cuartos, Bella Esperanza, Manuel José Benítez y Torino con 22 puntos. Séptimo aparece Ignacio Serrano con 20 unidades. Octavos, Heriberto Mesa y Pedro Yañez con 19. Décimo, Unión Libertad con 16. Undécimos, Arturo Prat y Santa Elvira con 14. Décimo tercero, César Bacha con 13 puntos. Décimo cuarto, Conde de Mansoay, 12 unidades. Décimo quinto, Clemente Álvarez con 11. Décimo sextos, Baquedano y Pudahuel con 7. Décimo octavos, Real Sociedad Independiente y Wilco con 5 puntos. Vigésimo primera ubicación para Verdemar con 4. Cierra Carmen Bajo con 1 punto. En la Liga de los Barrios estuvo jugando la undécima fecha y los resultados en serie de 40 fueron Juan Francisco González 0, Maestros del Cementerio 4, Balmaceda 1, Manuel Alarcón 1, Benedicto y Villablanca 1, Casa del Pilar 0, Sol de Calama 5, Las Acacias 1, Doctor Fernández 4, Los Tucanes 0, Avenida Chile 1, Villa Chacra Marín 3, Unión Media Luna 3, Deportivo La Cruz 0. Mientras que en serie de 35 años, Juan Francisco González 3, Maestros del Cementerio 6, Balmaceda 0, Manuel Alarcón 4, Benedicto y Villablanca 1, Casa del Pilar 3, Sol de Calama 6, Las Acacias 2, Doctor Fernández 4, Los Tucanes 0, Avenida Chile 1, Villa Chacra Marín 1, Unión Media Luna 6, Deportivo La Cruz 1. La tabla de posiciones tiene nuevo puntero, Unión Media Luna con 51 puntos, seguido del Deportivo La Cruz con 49, tercero Casa del Pilar con 43, cuarto Sol de Calama con 40, quinto Manuel Alarcón con 36, sexto Balmaceda con 35, séptimo Doctor Fernández con 34, octavo Maestros del Cementerio con 32 puntos, noveno Benedicto Villablanca con 28, décimo Las Acacias y Los Tucanes con 23, duodécimos Villa Chacra Marín y Avenida Chile con 17, Sierra Juan Francisco González con 9 puntos.